...sufrimiento y se terminan imponiendo con mayor facilidad quienes no tienen la razón, pero cuentan con el aparato de fuerza para reprimir. La violencia, que se oiga bien y que se oiga lejos, en vez de destruir al régimen autoritario, lo perpetúa. Y eso no lo queremos. Al mismo tiempo, mantengo la convicción de que aún en condiciones difíciles, adversas, enfrentando a los poderes más siniestros, se pueden lograr cambios profundos, siempre y cuando exista una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún régimen opresor. Sostengo, esa es mi creencia, mi fe, mi convicción, que cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Pero también estoy consciente y quisiera que todos llegáramos a esa conclusión. Este proceso virtuoso de toma de conciencia y participación ciudadana no es fácil de lograr, lleva tiempo, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Quienes estamos en esta causa, debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil, pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. Los procesos de cambio estructurales suelen ser lentos y complicados, pero son indispensables y gloriosos. Basta con recordar la historia para ubicarnos. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad un siglo después. Las reformas liberales se consumaron luego de 30 años de cruentas luchas internas y de invasiones extranjeras. 1910, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura porfirista con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y aún cuando se avanzó en la atención de demandas sociales, todavía no hay democracia en México. De modo que no es sencillo lograr una transformación pacífica y profunda como la que nosotros queremos y necesita el país. Hay que enfrentar intereses creados, muy poderosos, que se oponen de manera rotunda a perder sus privilegios. Los defensores del régimen de corrupción imperante, como lo vimos en las recientes elecciones, utilizan todo su poderío, sus medios de comunicación, sus relaciones de complicidad y sobre todo cuantiosos recursos económicos. A esa prepotencia hay que agregar, y eso es lo que más les ayuda, el atraso político y la pobreza extrema que se padece en el país. Gracias.